Llegaron directamente a la Comisión de Derechos Humanos a interponer su queja de los malos tratos que recibían por parte de la directora. Yo canalicé, obviamente, hablé, platiqué, tuve alguna plática en algún momento con ella, así como con sus jefes superiores. Entonces, ahí te puedo decir que yo sí tuve un antecedente.